Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí con tu lectura. Vamos a ver primero trabajo y economía, después vemos tema sentimental. Bueno, recordaros que al final del vídeo siempre sale en pantalla un vídeo de meditación. Hacer la meditación porque os va a ayudar muchísimo a conseguir muchas cosas. Hacerlo. Bueno, pues comenzamos. Pues aquí nos están hablando de como momentos de reuniones con otras personas para negociar algo. Vas a negociar algo, vas a tener reuniones con otras personas. También hay reuniones como con nuevos compañeros, como que tomamos mando de algún puesto de trabajo. Nos incorporamos a un departamento nuevo, a un nuevo trabajo donde vamos a estar con nuevas personas, nuevos compañeros de trabajo, nuevo equipo, con nuevo equipo, un equipo bastante cohesionado y un equipo que trabaja precisamente en equipo. Y va a haber como mucha conexión con estas nuevas personas que llegan a tu vida. Esto va a implicar también algunas salidas, algún tipo de viajes, porque te sale muy marcado el tema de viaje. Pero es que como que vas a conseguir muchos objetivos y muchas cosas, lo que es en el tema laboral, mucho trabajo, muchísimo. No va a faltar el trabajo. Es que vienen tantas cosas nuevas, vienen muchísimas cosas, muchísimas, como muchísimas opciones. Algunos os van a presentar varias opciones, no solamente una. Eso pasa muchas veces, que estamos esperando, no tenemos ningún trabajo y de repente nos salen a lo mejor dos o tres contactos o ofertas. No va a faltar el trabajo. Todo esto viene bastante rápido, pero bastante. Viene muy rápido. Es como que se van a empezar a abrir los caminos. Hay una mejora de la situación, una evolución importante en lo que es en el tema profesional y laboral. Se empiezan a abrir los caminos. Hay una mejora importantísima, como te digo. Hay una evolución importantísima. Esto lleva también economía muchísimo mejor. O sea, que el cambio va a ser bastante importante. Te va a aportar muchísima felicidad estos cambios. Estos cambios vienen con bastante felicidad. Bueno, y ahora vamos a ver lo que es el tema sentimental. Antes de nada, deciros que para todas las personas que estéis pasando por alguna situación compleja, que no le encontráis la salida, algún problema, no sabéis encontrarle la solución, si queréis tener una tirada personalizada, una consulta personalizada, aquí tenéis mi WhatsApp para poneros en contacto conmigo. Personas que estáis en una relación de pareja. Vamos a ver cómo está esta relación. Bueno, esta relación viene con algunos trámites legales. En esta relación puede que muchos estéis pasando por algún tema de divorcio, por algún tema de papeleos con algún divorcio o algún tipo de papeles legales en la relación. Porque sale muy marcado el tema de papeles, más bien como de divorcio, firma de divorcio, algún tipo de estas cosas. Papeles, documentación, papeles legales, documentos, algún tipo de juicio pendiente también. Para muchos, lo que te digo, juicios. Pero bueno, es como el que se empiezan a resolver. Es alguna situación que empieza a verse resuelta. Y es positiva la respuesta que algunos estáis esperando con algún tema judicial o algo. Es una respuesta positiva. Es una mejora, una evolución, una mejora en la situación que estáis atravesando. Sale viaje. Hay un viaje. Y además un viaje muy lejos. No es un viaje de ir a un sitio de cerca. Y además es como un viaje como para solucionar problemas, como para solucionar algo. En la pareja, en el matrimonio. Es un viaje para solucionar algo. Hay muchas dudas también, bastantes dudas. Pero vienen cambios. ¿Vienen cambios? Cambios positivos. Y los cambios son rápidos. Estos cambios son muy rápidos. Se van a producir ya mismo. Va a haber como una liberación también de algo. Hay una renovación y una liberación de algo. En esta relación te liberas de algo. Cada uno estará viviendo una situación completamente diferente. Pero viene liberación, solución de problemas. Es como que viene una etapa muchísimo mejor de la que se ha estado atravesando. Una etapa mucho mejor. Bueno, para los que no tenéis ninguna relación. Bueno. Aquí vienen bastantes cambios. Es que es como que vais a tener que hacer un viaje. Vais a hacer un viaje. O marcháis a otro lugar. Queréis iros a otro lugar. Pero te voy a decir una cosa. El que te vayas a otro lugar no quiere decir que los problemas se van a terminar o los vas a dejar ahí aparcado. Los problemas te los llevas donde vas. Ya te lo digo yo. Te vas a juntar con personas. Es como que vas a empezar a salir. Como que tienes muchas ganas de empezar a vivir una etapa nueva. Te van a venir momentos de mucha más felicidad de la que has vivido hasta ahora. Vas a ser como mucho más feliz. Y vas a estar, como te digo yo, saliendo, quedando con gente. Es como que tienes muchas ganas de salir, de divertirte, de quedar con gente. De hacer otro tipo de vida a la que has estado haciendo hasta ahora. Vas a conocer una persona mucho mayor que tú. Bastante, bastante mayor. Hay diferencia de edad. Bueno, te vienen muchos cambios, te vienen muchos cambios, muchos cambios. Conocerás a esta persona en otro lugar, en otro país. Sobre todo para las personas que han decidido cambiar de ciudad, irse a otro sitio, cambiar su vida por completo. Por lo tanto, esa persona se conocerá en otro país, en otro lugar, no donde tú estás ahora actualmente. La conocerás en otro país, en otra ciudad. Por lo tanto, no va a ser tampoco alguien que vas a conocer de inmediato. Porque los que tenéis pensamiento, iros a otro sitio, eso lleva un tiempo. Bueno, pues, un poco, digamos que estás como empezando, empezando un nuevo ciclo, un nuevo ciclo en tu vida. Pero vas a ser mucho más feliz de lo que has sido hasta este momento. Se empiezan a abrir tus caminos lo que es en el tema sentimental. Porque ha estado todo como muy parado, como muy, como te diría yo, como muy cerrado, todo. Como demasiado, demasiado parado lo que es el tema sentimental. Entonces empieza a haber movimientos. Porque te has visto como que no avanzaba tu vida, como que no ibas para adelante. Bueno, pues, eso ya se ha terminado. Va a haber bastante movimiento. Y además, porque tú lo quieres así, y porque tú lo has decidido también, lo vas a decidir así. Tú vas a poner en movimiento tu vida. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Muchas gracias por todos vuestros comentarios. No te olvides suscribirte, porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.